Los asistentes virtuales están cambiando nuestra forma de entender la tecnología. Actualmente si queremos utilizarlos fuera de nuestro hogar lo tenemos que hacer desde el teléfono móvil porque no existe ningún altavoz portátil que tenga Google Assistant integrado. Por ese motivo voy a enseñarte cómo cortarle el cable al Google Home para que lo puedas llevar a cualquier lugar sin necesidad de depender de la red eléctrica. El accesorio que hoy os quiero mostrar es una batería especialmente diseñada para el Google Home. Me la han enviado desde la página oficial de Kiwi Design aunque se puede comprar en Amazon por 30 euros en tres colores. A mí me han enviado esta versión en negro aunque el Google Home que tengo es blanco pero bueno así también veis cómo queda. La verdad es que me parece un accesorio muy interesante para amortizar aún más la compra del Google Home. Gracias a que el Google Home Mini se alimenta a través de un micro USB podemos ampliar sus posibilidades más allá del que le podemos sacar desde el propio escritorio. Es cierto que podemos hacer lo mismo con una powerbank cualquiera como os he explicado en anteriores vídeos pero la experiencia no es la misma. Si acoplamos el altavoz hasta powerbank se nos abrirán tres posibilidades. Por un lado podremos seguir utilizando el Google Home conectado a la corriente mientras la batería se va cargando y en caso de querer mover la música a otra habitación simplemente lo desconectamos y nos llevamos la música donde queramos sin ningún problema. Según la página oficial dura unas 12 horas de uso continuo gracias a su batería de 7800 miliamperios. Según mi experiencia he comprobado que es capaz de aguantar unas 10 horas aproximadamente a un volumen relativamente bajo sin conectarlo a la corriente así que en este sentido está bastante bien. Si quieres conocer mi opinión cuando lleve más tiempo con él te animo a que te unas al chat de telegram para charlar entre todos nosotros sobre cualquier aspecto relacionado con la tecnología en general. También comentarte que esto es muy útil sobre todo en casas grandes en las que sólo tengamos un Google Home. De esta forma nos ahorraremos la compra de otro porque lo podremos mover a cualquier sitio. En segundo lugar si sacamos el Google Home de nuestra casa con este accesorio podremos seguir utilizándolo gracias a la conexión por bluetooth. De esta forma ya no tendrás que comprarte otro y si además lo ecualizáis como indicó en el vídeo de trucos avanzados tendréis un altavoz muy decente por muy poco dinero. Y por último esta batería también se puede utilizar para cargar el teléfono móvil como si fuera una powerbank normal y corriente. Desde luego por opciones no será. Evidentemente esto es cuestión de gustos dependiendo de la necesidad de cada uno pues le sacará más o menos provecho. Pero bueno la posibilidad está ahí y creo que era interesante conocer este accesorio. Esta web también me ha enviado un soporte de pared diseñado específicamente para el Google Home Mini. La verdad es que me parece súper interesante el hecho de que podamos poner el Google Home allá donde haya un enchufe y no necesariamente encima de una mesa. Para montarlo primero tendremos que separar estas dos piezas. Una de ellas es para el cargador que nos viene incluido con el asistente y el otro para el propio altavoz. Para empezar dobla hacia fuera la goma y pasa el cable por el agujero. Vale ahora encaja el cargador y enrolla el cable alrededor del centro. Ahora pásalo por el agujero de arriba y dobla la goma como estaba antes. Como veis queda muy bien recogido. Evidentemente si fuera la versión blanca se vería mucho más bonita pero bueno. Vale esto lo dejamos a un lado y acoplamos el soporte al Google Home. Quizás algo complicado porque debe quedar muy bien encajado pero en un minuto lo tendrás bien puesto. Una vez te quede así conecta el cargador. Ahora junta las dos partes para que los imanes que tienen la parte posterior de los adaptadores unan las dos piezas. Y ahora si ya lo tendríamos listo para conectarlo en la pared. Así es como quedaría. Si te has quedado con ganas de conocer más trucos y consejos para tu Google Home te recomiendo que te pases por los vídeos que publiqué recientemente para sacarle el máximo provecho. Si te ha gustado el vídeo dale like, compártelo y suscríbete al canal. Un abrazo a todos y hasta la próxima. Un abrazo a todos y hasta la próxima.